En medio de la algarabía, Luis Ernesto Munguía González recibió de parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de Puerto Vallarta para el periodo 2024-2027. Fue la consejera presidenta de este organismo electoral en el Distrito 5, Gabriela Pano Loera, quien hizo entrega de la constancia a Munguía González, quien destacó este momento. Es una constancia invaluable porque en ella reside todo el esfuerzo de miles y miles de almas vallartenses que pusieron en nuestro proyecto la esperanza. Entonces no se puede calcular realmente el valor tan grande que tiene, pero también el compromiso que habremos de llevar todas y todos juntos quienes estamos hoy siendo favorecidos por el apoyo del pueblo, con lo que representa la obligación y la responsabilidad de cumplir y de hacer lo que nos comprometimos que es que Vallarta le vaya bien. Al exterior de la Junta Distrital 05 del IEPC, donde se llevó a cabo la entrega, cientos de personas acompañaron al presidente electo, reafirmando su liderazgo y la confianza que en él prestaron el pasado 2 de junio, día de las elecciones. Inicia el caminar por alcanzar sus logros, alcanzar sus sueños que tenemos todas y todos, de que Vallarta recupere su vida, de que Puerto Vallarta rescate y rescatemos su agua para las colonias. Que rescatemos y rehabilitemos los parques, las plazas públicas, los espacios deportivos, mejorar el transporte público que será un tema de nuestra agenda y que no vamos a descansar hasta que tengamos un mejor servicio. Vamos a lograr que ustedes, todas esas lideresas, todos estos líderes que sé que se entregan y que son unos grandes luchadores, vean cristalizados sus sueños en esta que sin duda será la mejor administración y el mejor gobierno de Puerto Vallarta. Munguía González dijo que una de las cuatro copias que le fue entregada la llevará a la tumba de quien fue su primer candidato a síndico, Francisco Sánchez Gaeta, pues a él le dedicó este triunfo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.